www.feyyaz.com 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 3 Estís pensando en dónde irte después Gracias. 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 ¿Se va hasta aquí? Sí. ¡794! ¡753! ¡Vámonos! Gracias. Tiene que haber venido yo, primero pase de la prueba. ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Aquí era guau! ¡Muy bien, dos años! ¿Qué vamos a traer? ¡756! ¡Número, número! ¡Venlo! ¡811! ¡Ya, muy lejos! ¡Este primero! ¡Un minuto te llagas! ¡Un minuto! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Aquí está llagas de la ciudad! ¡Vamos! 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 Saca bien esto, saca bien esto que... Saca bien esto, saca bien esto... Saca bien esto, saca bien esto, saca bien esto, saca bien esto... C'est compré... Saca bien esto, saca bien esto, saca bien esto... Saca bien esto, saca bien esto... Saca bien esto, saca bien esto... Saca bien esto, saca bien esto, saca bien esto, saca bien esto... Saca bien esto, saca bien esto, saca bien esto... Hay que ver lo que hace, los años y esto de la certeza y otras cosas... Los años y va a dar una cecha... A menos mal que tengo aquí mi asistente particular, que esto hay que decirlo... A ver si me regalan una mochilita... Como Dios manda cojones... Cállate la hija, espera que yo le dé un poquito de botilla... Tiene para hacer que me haya parado aquí... Venga, ponte... Buenas noches... Buenas noches... Y gracias, compañero... Buenas noches... No olvides que tiene que picar dos veces... ¡Exacto! ¿Quién es aquí? ¿La tira para abajo? Eso es bovillo... Esa es bovillo... ¿Quién tiene bañés bovillo? Ichi, sí, guay... Tio, toma... ¡No! No pica... Siempre estoy a todos dormidos... A ver aquí viene papá... ¡Venga! ¡Femigordito! ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! ¡Más riquita! ¡El vertido perdido! ¡Qué gracioso! ¡Venga! ¡Venga! ¿22 y 40? ¡42! ¡Este vio me dando unos alentitos! ¡Vamos, tío! ¡Qué gordita! ¡Vámonos, venga! ¡El uno, el uno! ¡Tengo mala cara! ¡No, no, no! ¡Yo soy el que tengo mala cara! ¡Los pido un poquillo más que caete! ¡Un día, sí! ¡Tengo hormonas terrestres! ¡No estamos hechos! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Haló! ¡Venga, va! ¡Que yo también! ¡Curita! ¡Venga! 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 Hola. Vamos, vamos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Buenas, bien, bien. Venga. No puedo, maestro. Ya terminamos.